lo que está mal en lo que está mal hoy les vamos a contar acerca del pésimo estado en que se encuentra la vía entre el colegio la normal superior y la estación de servicio de terpel ese tramo de la vía se encuentra en muy malas condiciones y hay huecos enormes que ocasionan que los vehículos tengan que transitar prácticamente por el carril contrario y esto puede generar un problema o un accidente en cualquier momento estos huecos que hay ello que ya llevan bastante tiempo sin ser reparados ocasionan este problema en la movilidad y por supuesto que perjudican a los propietarios de motos y de vehículos que tienen que pasar por este lugar donde está tan deteriorada la capa asfáltica este problema de los huecos en florencia sigue siendo constante y hasta el momento no se ve una solución verdadera por parte de la administración municipal desafortunadamente les quedó grande la solución de este problema que no solamente se vive en este lugar sino en diferentes sitios de la capital ustedes pueden ver cómo estos vehículos tienen que circular prácticamente por el carril contrario y de esta manera ponen un riesgo a los que van en el sentido contrario y que pueden en cualquier momento presentar un choque y también es un riesgo para las motocicletas que pasan a alta velocidad y pueden caer en alguno de estos huecos que se presentan en este lugar esperamos que la administración municipal cumpla con esas promesas de campaña de mejorar la pavimentación en esta ciudad y anhelamos todos los florencianos poder circular por calles que se encuentran en buen estado que no deterioren los vehículos y que no pongan en riesgo la seguridad y la vida de las personas que se movilizan por las diferentes vías de la capital del departamento del caquetá este es uno de los puntos más críticos de la ciudad cuéntenos ustedes cuál es un lugar que esté en mal estado también pero no no no